Insistirá el gremio magisterial para que sus peticiones sean escuchadas por el gobierno federal y es que particularmente los maestros jubilados se dicen inconformes por cómo se está calculando el pago de sus pensiones. Carlos Peraza, coordinador de maestros de la sección 27, informó que presentan cuatro demandas importantes, eliminación de la UMA, eliminación del tope salarial, cancelación de las cuentas individuales y mejores servicios médicos. Tenemos cuatro demandas bien importantes, que es la eliminación de la UMA, la eliminación del tope salarial, que es la número dos, la cancelación de las cuentas individuales y los servicios médicos, mejores servicios médicos. A nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, va a dirigir las peticiones y a todos los diputados y a todas estas personas que reforman y que establecen estas cosas. Es que no solamente es Mazatlán, como les comentaba ahorita, esto se está haciendo a nivel estado, pues nosotros vamos a realizar siete caravanas en siete municipios simultáneamente. 89, 89 es el de la UMA y un salario mínimo está entre 130 a 140 pesos. Imagínese si se está ganando más y de repente le dicen que se va a jubilar y le van a pagar en UMA, ¿a usted le va a convenir jubilarse? Pues obviamente no. Externó una invitación a todo el gremio que quiera participar en la caravana magisterial que se realizará este próximo martes en punto de las cuatro de la tarde. El punto de encuentro será en el estacionamiento de la Gran Plaza, se recorrerá la Avenida del Mar y se culminará en el escudo de Sinaloa, ubicado en Olas Altas. Los invitamos el día martes 23 de marzo, el próximo martes en punto de las cuatro de la tarde en el estacionamiento de la Gran Plaza. Para ir a organizarnos todos y salir de manera pacífica y ordenada, el recorrido se va a realizar por toda la Avenida del Mar, todo el malecón, para concluir en el emblemático escudo de Sinaloa. Las y los maestros que realizaron el llamado, dijeron que existe temor e incertidumbre de parte de los maestros para jubilarse, pues de esta forma se reduce de manera significativa sus ingresos. Con imagen y la edición de Andrés Viera, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!